¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, 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 primeramente ¿Hay mexicanos aquí o no hay mexicanos? ¡Vamos a la música! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Cómo britan los mexicanos? ¡Vamos a darle duro! ¡A la vuelta! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Atención mis señores! ¡Sin señores! ¡Sin señores! ¡Vámonos! 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 ¡La Bota! ¡La Bota! ¡La Bota! ¡¿Cómo dice?! ¡La Bota! ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Aquí bueno! La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quédate a la bota, vuélvete a la joguea Si esa bota te duele, hay que hacer divertir Quédate a la bota, vuélvete a la bota Si esa bota te duele, hay que hacer divertir La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Es en el paisano, paisano Así se ve en el cabellito, mira la bota Miren, buenas noches Nuestra banda de Nevitito, Mazatlán, Sinaloa A ver, ¿quién conoce Mazatlán? A ver, hay gente de Sinaloa, aquí A ver, muy bien Gente de Sonora Ándale pues, los que siguen así se disculpen Ayer estuvimos en Europa, Michoacán, aquí en Guadalajara Hoy estamos en Agua Prieta, Sonora Hoy nos da mucho gusto recordar estos dos lugares Disculpen, y aquí en Agua Prieta hay borrachitos Borrachitos, borrachitos Comen entonces Salud, la vamos a pasar súper bien Déjenlos que bailen, borrachitos, borrachitos Un, dos, tres, pa Borrachitos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Que venga el borrachito, que venga el borrachito, que hace a tu mano a las copas y que ya se sienta el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito, que venga el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito, que hace a tu mano a las copas y que ya se sienta el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito, que hace a tu mano a las copas y que ya se sienta el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito. Que venga el borrachito, que venga el borrachito. Bueno, ya sabemos que aquí hay borrachitos, pero ¿acaso aquí hay borrachitas? A ver, ¿cuáles están los borrachitas que venga el baile? Tómenle, tomenle, tomenle las chicas, vamos a todos, 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 todos. ¡Suscríbete al borrachito! 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 A ver, ¿quién se llama Lupita? Agámenme una nueva Lupita, agámenme una nueva Lupita Esa Lupita al centro, tenemos más Lupitas acá Otra Lupita al centro, esa Lupita, ahí va Lupita, Lupita, tubo, tubo, Lupita, Lupita Tubo, tubo, Lupita, Lupita Tubo, tubo, Lupita, Lupita Tubo, tubo ¿Cómo se llama Lupita? Se va, Lupita, se va Lupita, Lupita, tubo, tubo, Lupita, Lupita Tubo, tubo, Lupita, Lupita, tubo, tubo, Lupita, tubo, tubo Lupita, Lupita, tubo, tubo Allá, por aquí nada, tenemos Lupito Esta Lupita, Lupita, al centro Lupita está Lupita, Lupita, tubo, 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 lupito, lupito Qué bello que vamos a hacer con la verdad Dime, Lupita es Lupita, siguen escuchando su canción Lupita, Lupita, un, dos, tres, cuatro Y también ya salen de la cola Que T음� Almost Y también ya salen de la cola EsMERילatioradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradorupa ¡Sí, sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí!